Estamos también por cortesía, estamos por cortesía del doctor Carlos Cepeda Fuentes, ginecólogos tetra. Él está atendiendo a todas las señoras, a todas las madrecitas, a todas las mujeres. Estamos en la clínica del doctor Carlos Cepeda Fuentes, exactamente frente al hospital Orellana de la ciudad de Usultán. Ahí te va a observar que hay un complejo de clínicas muy bonitas, unas multiclínicas, pues ahí está la clínica del doctor Carlos Cepeda Fuentes. Más información aquí se la estamos proporcionando a través de radio variedades de 4.1 FM y circuitos variedades en la zona de más movimiento comercial. Y pues el doctor Carlos Cepeda Fuentes tiene muchísimos años de experiencia. Un examen a tiempo puede detectar tempranamente un cáncer, que es prácticamente una enfermedad que se lleva a muchísimas mujeres, simple y sencillamente por no haber detectado a tiempo esta enfermedad. Así que una consulta este día no está de más. Visite al doctor Carlos Cepeda Fuentes, ginecólogos tetra. Búsquele exactamente frente a la clínica hospital Orellana, frente al edificio del hospital Orellana, en la sexta calle Oriente. Ahí se encuentra la clínica del doctor Carlos Cepeda Fuentes, ginecólogo ostetra. Gracias. Gracias.